Tintín Catalina Tintín Catalina Esta noche ha nacido el Mesías, esta noche nació nuestro bien, alegría, alegría, alegría. Tintín Catalina Tintín Concepción Que ha nacido el Rey de la Redención, la estrella más clara derrama su luz, besando la cara del niño Jesús. Tintín Catalina Tintín Catalina Tintín Concepción Que ha nacido el Rey de la Redención, la estrella más clara derrama su luz, besando la cara del niño Jesús. Por entrar en la tuya posada, por entrar en el tuyo mesón, por gozar de tu amor Catalina, hay que por gozar de tu amor Concepción. Tintín Catalina Tintín Concepción Que ha nacido el Rey de la Redención, la estrella más clara derrama su luz, besando la cara del niño Jesús. En el cielo, en el cielo, en el cielo trompetas de oro, anuncian a coro que ya es Navidad. Y en la tierra van las almas buenas, quitando las penas con besos de paz, noche de perdón, noche de perdón, noche de perdón, por milagro de la noche bella aparece una estrella a cada corazón. Noche bella, gloria en las alturas, y paz en la tierra que nació el Señor. Noche bella, gloria en las alturas, y paz en la tierra que nació el Señor. Noche bella, llena de dulzura, que milagro encierra su divino amor. Noche bella, gloria en las alturas, y paz en la tierra que nació el Señor. Noche bella, gloria en las alturas, y paz en la tierra que nació el Señor. Noche bella, gloria en las alturas, y paz en la tierra que nació el Señor. ¡Ay, que todo el año fuera! Noche bella, gloria en las alturas, y paz en la tierra que nació el Señor. Noche bella, gloria en las alturas, y paz en la tierra que nació el Señor.